¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Hoy en horario especial, debido a que a las 8 en punto, inicia el concurso de oratoria a la excelencia educativa. Así que bueno, hoy estamos en horario especial, hoy jueves 13 de septiembre de 2018, en compañía de Augusto Vanegas. ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, Lourdes? Buenas noches, amigos televidentes, saludos cordiales desde este noticiero FETV. Y por supuesto, queremos enviar saludos a los amigos y hermanos de Radio Hogar en los 94.1 FM que nos sintonizan a esta hora. Bienvenidos y nos vamos con los titulares del día de hoy. Estos son los titulares para hoy jueves 13 de septiembre. Por morosidad de usuarios, IDAN anuncia operativo de cortes masivos a nivel nacional. A partir de mañana viernes, se presentan nuevos precios en el combustible. Residentes del área del canal se oponen a posible construcción de embajada china en Amador. En las internacionales, China, Rusia y Mongolia participan del mayor ejercicio militar en conjunto de la historia. Presidente Nicolás Maduro viaja de forma sorpresiva a China. Esto es FETV Diario. Iniciamos. Ante la millonaria morosidad de usuarios, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, anunció este jueves un operativo de cortes masivos. La cartera de morosidad en el Instituto de Alcantarillados Nacionales, IDAN, está muy cerca de los 70 millones de dólares. En la lista de morosos, figura clientes residenciales, comercios y hasta entidades del gobierno. Que es una facturación que viene a corresponder, si tenemos de casi 6, 7 meses, 6 puntos o algo meses de facturación. Es una importante cantidad de dinero que nos adeudan nuestros clientes. Y que en la medida de lo posible vamos a ir buscando mecanismos que nos puedan pagar, ya sea a través del arreglo de pago, a través de los cortes. Y lo que nunca quisiéramos llegar a través de la jurisdicción coactiva que también nos permite la ley. Pero son actividades que, les soy sincero, no es que nos agrada hacerla, pero tenemos que llegar a esos extremos. De los 69.9 millones de dólares, la mora de clientes residencial es de 46.5 millones de dólares. Los comercios, 9.5 millones y el Estado, 14.4 millones de dólares. El IDAN busca frenar la morosidad y anuncia más de 5 mil cortes en las próximas horas. El operativo es a nivel nacional. Nosotros tenemos 10 regiones a nivel de todo el país. Y el operativo de la suspensión del servicio de agua a clientes que presentan una morosidad de dos meses y un mes en transcurso de vencimiento, o sea, 90 días de consumo sin pagar el agua o más, lo estamos desarrollando desde el 3 de este mes. Pero a partir del lunes vamos a hacer un operativo con mayor cobertura. Ante este anuncio de corte hecho por el IDAN, algunos usuarios reaccionaron. El servicio que brinda también va dependiendo, yo siento, de los sectores. Por ejemplo, yo tengo mi casa en Arraiján y en Arraiján no es bueno, porque por más que tú te mantengas al día, a veces tienes agua, a veces no tienes agua. Hay gente que pague después, porque si no paga, imagínate, tiene que ser estonrado y pagar, porque el mantenimiento del agua hay que pagarlo. Pero mucha gente, Rogelosinanto, Rijocarte, por esos sitios, no tienen agua, el agua no les llega y les quieren cobrar. Pero los que llegan como por acá, estos sitios donde dicen que hay muchos morosos en Costa del Este, que paguen. Sectores como la región metropolitana de San Miguelito, Arraiján, Chorrera, la provincia de Chiriquí y Colón, corresponden el 90% de los 5.5 millones de dólares en mora de los clientes residenciales y comercios. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, CTV Diario. Posible edificación de la Embajada de China en Amador sigue sumando el rechazo de los residentes del área del canal. A continuación, los detalles. La posible construcción de la Embajada de China en Panamá en el sector de Amador ha traído consigo diversas voces en contra de este posible proyecto que se haría ubicado en la entrada del Pacífico del canal de Panamá. Los residentes de áreas del canal han mostrado su preocupación del mal uso que se le ha dado a las tierras del área revertida. Al tratar de colocar una Embajada dentro de la entrada del canal de Panamá nos compromete como Estado, como sociedad, y la otra es que esas tierras tienen un valor patrimonial nacionalista. Para Aida Torres en Amador se han cometido diversas irregularidades y es por esto que no ven con buenos ojos la edificación de una Embajada en este punto. Defendemos la Ley 21 de 1997 que establece un plan para el desarrollo de las áreas revertidas. Entre ellas está incluida Amador. Esa es la posición de nosotros. En este plan nunca se consideró el establecimiento de embajadas en ninguna de estas áreas. Pero ahora, en esta zona turística actualmente, empresas chinas adelantan dos proyectos importantes del gobierno. Uno de ellos es el puerto de cruceros del Pacífico y el centro de convenciones de Amador. Ese miércoles, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, cuestionó el poco desarrollo que hay en la actualidad en esa área de la capital. En Amador es una de las tierras más bonitas que tiene este país. Y lo que vemos es un hotel abandonado, una tumba vacía. Yo me alegro que se traiga el debate de Amador, no por un tema de una Embajada, porque al final es un tema interno que maneja el gobierno con otros gobiernos y en su momento se tomará la decisión, sino para que los panameños seamos más responsables. Este jueves, el inversionista Jan Figali ha respondido a las declaraciones hechas por Varela y dijo que le han robado sus sueños. Voy a romper el silencio. Vengo a hablar de Amador. Nosotros habló de la casa de moda, hoteles, centro, convenciones y casino. Para que ustedes sepan todo, no fue abandonado como dijo el presidente. Es al contrario. Nos sacaron a la fuerza para servirle a otros intereses particulares para que queden con el proyecto. Durante la pasada administración de Ricardo Martinelli se procedió a tomar los terrenos de la Marina de Amador, debido a una supuesta deuda millonaria al fisco. Ha estado paralizado simplemente por razones imputables a los diferentes gobiernos que no han querido sentarse con Figali a resolver amigablemente lo que por arbitrariedades en el gobierno de Ricardo Martinelli fue despojado. Y queremos darle un mensaje alto y claro a todos los concesionarios de Amador. Paguen sus alquileres, porque si no pagan sus alquileres vamos a caerles con todo el peso de la ley, sea quien sea, pero aquí no se puede permitir que más gente siga defraudando al Estado. Hoy, luego de varios años de este hecho, los terrenos de Amador siguen en manos del Estado panameño, lo que ha sido duramente cuestionado por los abogados de Figali. Es como si a ustedes los secuestraran, les pusieran una pistola en la cabeza y los obligaran a firmar un papel. Y luego, el Estado, en base a ese papel firmado con esa violencia, con esa intimidación, con ese dolo, con ese encarcelamiento, dice que no puede hacer nada porque hay un papel firmado. Y hoy día, cuando coincide el tema de una embajada de China en el área de Amador, surge entonces el cuestionamiento cómo poder hablar de nuevo o de un futuro de Amador si no se han solucionado los conflictos que se mantienen vigentes. En una carta enviada al presidente de la República, Figali, dice que el gobierno panameño no ha respetado la seguridad jurídica. El inversionista dice que están listos para continuar con el proyecto, ya que están para generar empleos a los panameños. Invertimos en Panamá para ganar dinero y generar empleo. Yo no vine a regalar mi inversión al gobierno. Hasta ahora no se tiene confirmado si la embajada de China será construida en Amador. Lo cierto es que está dentro de las opciones que se ha pensado para la sede diplomática del país con el que Panamá estableció relaciones en junio de 2017. Con cámara de Garia Costa, Ramsés Betancur, FTV Diario. Y en otro asunto tenemos que a partir de mañana, viernes 14 de septiembre, inicia el Black Weekend, recordando la importancia de realizar compras inteligentes sin caer en el consumismo. Este fin de semana está lleno de expectativas para los consumidores. Muchas personas esperan esta temporada de ofertas para invertir en un artículo específico y que consideran que para estos días podría estar más económico. Para el economista y profesor Gerson Joseph, las compras desmesuradas y superfluas pueden en muchas ocasiones resultar innecesarias. Pero sobre todo hacer presupuesto, que yo creo que es el gran error de la familia. Compran lo que se le ocurre o si la oferta se la presentan. Entonces somos muy propensos a ceder frente a las ofertas que nos hacen. Y evidentemente las empresas, los almacenes, hacen ofertas que son tentadoras a la persona, pero a la hora de la hora tú te das cuenta que pudiste haber esperado una mejor oferta. El consumismo es uno de los principales factores que nos llevan a realizar una mala inversión. Es importante que a la hora de comprar sea muy meticuloso. Sabemos que se pone publicidad, que se debe cumplir si es una promoción o una oferta con la fecha de inicio, fecha de finalización o las unidades mínimas. No es permitido poner hasta agotar existencias, sino me dices cuántas cantidades tiene. El tema del hoy es muy importante porque le crea una expectativa al consumidor de que si no lo compro hoy no voy a lograr esa promoción que me estás dando, esa oferta. Vas mañana y encuentras el hoy. Entonces te crea como, se convierte en algo incierto de cuándo inicia y cuándo finaliza y tienes que indicar la fecha de inicio o finalización. A la hora de comprar, tome en cuenta lo siguiente. No se deje llevar por la emoción. Tome en cuenta que lo que vaya a comprar realmente lo necesite. Compare precios. En la compra de artículos electrodomésticos, verifique si está en buen estado y que funcione. Solicite su factura o comprobante de compra. El consumidor siempre debe pagar el precio más bajo que esté en el anaquel o estantería. Ante las publicidades engañosas o confusas, la Codeco manifiesta que se mantendrán vigilantes ante cualquier irregularidad. La Codeco va a estar iniciando estas verificaciones a partir del día de mañana, viernes 14. Va a ser tanto aquí en la ciudad capital como a nivel nacional. Nos estamos preparando de manera de que podamos constatar la veracidad de toda esta publicidad que se está difundiendo a través de diferentes medios y principalmente en los mismos establecimientos. Para el año 2017, el porcentaje de anomalías fue de un 15%. Se levantaron varias actas y procesos administrativos a aquellos comercios que incumplieron en las normativas de protección del consumidor. Con cámara de Jorge Camargo, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y continuando con las informaciones de carácter local, el subdirector de la Policía Nacional, Jacinto Gómez, dijo que reforzarán la seguridad en los centros comerciales que participarán en el Black Weekend. La Policía Nacional tiene un programa y un proyecto, un despliegue de unidades a todo lo largo y ancho en los centros comerciales donde se van a dar este evento. Van a contar con seguridad suficiente y vamos a tratar de garantizar la seguridad a uno y cada una de las personas que van a asistir a aquellos centros comerciales. Y efectivamente, como cada noche, ya está con nosotros el profesor Edwin Cabrera que en su primer análisis nos hablará sobre dos importantes acontecimientos que cambiaron la historia de nuestro país. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Augusto. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy es 13 de septiembre. Por alguna razón, para mí desconocida, a los estudiantes, a los jóvenes que van a las escuelas al nivel del bachillerato, a que están en quinto, sexto año, ahora le llaman decimosegundo, decimoprimer grado, no les hablan de la historia más reciente de nuestro país. Observen ustedes que un día como hoy, pero de 1985, el diario La Prensa anuncia la desaparición del doctor Hugo Espadafora. O sea, hace 33 años de ese hecho. Y luego, al día siguiente, eso nunca se me poró olvidar, porque yo era el jefe de circulación del diario La Prensa y ese periódico circuló el domingo, el periódico en el que se daba la información de la desaparición de Hugo Espadafora. Y luego el periódico del lunes o martes da la triste noticia para la historia de este país que había aparecido el cuerpo de Hugo Espadafora decapitado. Un crimen horrendo. Pero además con una connotación política, porque Hugo Espadafora, quien había servido en el gobierno o en el órgano ejecutivo cuando Marto Rijos era el dictador de la época, ahora, en 1985 y hasta antes, incluso en el 85, ya se había declarado adversario de Manuel Antonio Noriega, el último de los dictadores. Y cosas de la vida, Hugo Espadafora primero desaparece en la noticia que se da. Y luego, su cuerpo aparece decapitado. Hasta el día de hoy han transcurrido 33 años y ninguno de los militares que aún viven y que de una u otra forma estaban en sus posiciones en aquel día aciago 13 de septiembre de 1985 en una especie de homerta han querido decir ni dónde está la cabeza de Hugo Espadafora ni quién fue el que efectivamente dio la orden. ¿Asumimos quién? Porque en un sistema militar créame que ningún subalterno actúa si no es por la orden de un superior. Porque el sistema militar, el régimen militar es un régimen muy vertical en cuanto a la orden y la ejecución de una acción. y ahí es donde yo me pongo a pensar amigos televidentes ¿cómo es posible que todavía estando algunas de esas personas que estuvieron en sus puestos estando vivos aún no le digan al país todo lo que en verdad ellos saben? porque es un elemento curioso por matizarlo tienen una especie de ley de silencio todos los que aún viven y repito todos los que aún viven que fueron militares y que ocupaban cargos muy puntuales para aquellos días y ninguno ha querido decir quién dio la orden quién la ejecutó dónde está la cabeza algunos fueron a juicio sí pero yo no estoy seguro que en ese juicio se dijo todo y bueno el país entra en una crisis a partir de ese momento 1985 luego un 13 de septiembre pero ahora de 1987 hace 31 años justamente un día como hoy muere aquí cerquita de nuestros estudios Carlos Efraín Guzmán Baúles un pequeño empresario o emprendedor le dicen ahora que estaba también en la manifestación aquí mismito en el cruce de San Miguelito protestando porque ya para 1987 ya no solamente era el tema de la decapitación de Hugo Espadafora sino ahora también eran las revelaciones de Roberto Díaz Herrera y se da esa manifestación aquí en el cruce de San Miguelito y hay fotos y hay audios y hay videos donde se muestran a por lo menos personas vestidas de civil no sé si eran militares vestidos de civil o civiles disparando a mansalva contra los manifestantes y cae un día como hoy Carlos Efraín Guzmán Baúles dos elementos quiero rescatar de esta situación histórica que sea una fecha como la de hoy nunca más podemos permitir podemos ni se nos perdonará permitir que el país vuelva a vivir la época más oscura que se vivió aquí desde 1903 hasta el día de hoy esos 21 años sí porque yo no voy a entrar en el debate si era dictadura de cariño si era dictadura blanda mire era dictadura donde se conculcaron los derechos donde no había libertad de expresión donde no había partidos políticos donde el derecho a reunión estaba prohibido y sigue asumando y hubo desaparecidos ah no es que no hubo ni tantos desaparecidos ni tantos muertos como en Chile o como en Argentina no pero es que yo vivo en Panamá yo no vivo ni en Chile ni en Argentina ni en Nicaragua ni en El Salvador vivo en Panamá y uno tiene que hablar de la realidad de este país no se nos puede perdonar permitir volver o regresar al país a una época como esa pero tampoco se nos puede perdonar que el tiempo siga pasando treinta y tantos años y aquí hay gente que opta por guardar un silencio olímpico y no les da la gana de decirle a la sociedad panameña al final que fue lo que pasó que puede pasar si alguno de ellos dice que fue lo que pasó que puede pasar si al día de hoy sale alguien y dice yo fui el que dejaré el gatillo cuando Carlos Efraín Guzmán Baúles hace treinta y un años o si a mi fulano de tal me dio la orden de decapitar a U.S. para afuera que puede pasar treinta y tantos años después puede pasar una cosa que le dé un nivel de tranquilidad a la sociedad y ¿sabes por qué de tranquilidad? porque la lucha contra la dictadura uno de los postulados eran tres postulados justicia libertad y democracia tenemos la democracia indiscutiblemente imperfecta pero la tenemos tenemos la libertad objetivamente aquí en este país cada uno hace y dice lo que dentro de las leyes le parezca pero lo que no hemos logrado aún es la justicia increíble no hemos logrado que la justicia funcione a satisfacción de la sociedad y a satisfacción de la sociedad es que haya confianza y cuando la justicia dice fulano es culpable o fulano es inocente fue porque se hizo el trabajo bien hecho no hay confianza en la justicia a 33 años del crimen horrendo de Padafora y a 31 del asesinato a Guzmán Baúlez que pena tener que reconocer que la justicia sigue sin llenar las expectativas de la sociedad y mientras eso ocurre a los jóvenes estudiantes no se les habla de estos hechos que ocurrieron estos hechos que marcaron parte de la historia republicana de este país y en este caso historia reciente de tan solo 30 y tantos años atrás no quieren hablar de la invasión de los Estados Unidos a Panamá no quieren hablar de la dictadura no quieren hablar de los procesos electorales que se han dado después ahora que retornamos a la democracia y como no se habla de eso en la escuela son generaciones que han venido surgiendo o subiendo sin conocer esa historia y el que no conoce su historia está condenado a repetir su pasado ojalá que fechas como estas se reivindiquen en los salones de clase no con morbo sino con el ánimo de que eso más nunca vuelva a ocurrir en este país continuamos con más información en el segundo bloque tenemos que volver a hablar de la embajada de China en Panamá a ver qué es lo que está pasando así es muchísimas gracias profesor Edwin Cabrera estaremos muy atentos a este segundo análisis más adelante por el momento vamos a conocer lo que hace noticia en el mundo con las notas internacionales y tenemos que los ejércitos de China Rusia y Mongolia participarán del mayor ejercicio militar en conjunto de la historia rusa el presidente de Rusia Vladimir Putin visitó el jueves las mayores maniobras militares en la historia del país el despliegue masivo bautizado Vostok 2018 se desarrolla en Siberia Oriental y en el extremo oriente ruso con la participación de 300 mil soldados y todo tipo de equipamiento militar los ejercicios en los que también participan los ejércitos chino y mongol continuarán hasta el 17 de septiembre el evento se organiza en un contexto de tensiones con Occidente entre la crisis ucraniana la guerra en Siria y las innumerables acusaciones de injerencia en política occidental Putin aseguró lo que continuará fortaleciendo las fuerzas armadas para proporcionarles armas y equipos de vanguardia y desarrollar asociaciones militares internacionales aunque aclaró que Rusia es un país pacífico y que no tiene ni debe tener planes de agresión la OTAN denunció estas maniobras considerando que Rusia se centra en preparar un conflicto militar de gran escala desde 2014 cuando se inició la grave degradación de las relaciones entre Moscú y Occidente Rusia multiplicó los grandes ejercicios militares mientras tanto denuncia la expansión de la OTAN en sus fronteras que según la nueva doctrina militar rusa adoptado el año pasado representa una amenaza fundamental para su seguridad el presidente de Venezuela Nicolás Maduro viajó de manera sorpresiva a China para lograr acuerdos comerciales que ayuden al país a salir de la actual crisis económica la visita del presidente venezolano Nicolás Maduro a China marca un nuevo nivel en las relaciones entre ambos países así lo aseguró el miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China recientemente el gobierno venezolano ha promovido activamente una reforma económica y financiera con buena respuesta social creo que un desarrollo estable de Venezuela es de interés para ambas partes el mandatario venezolano partió el miércoles por sorpresa al gigante asiático para firmar acuerdos comerciales con su mayor aliado es su primera salida de Venezuela desde que denunció haber sufrido un intento de asesinato el 4 de agosto Maduro puso en vigor hace tres semanas un plan de reformas económicas ante la grave crisis venezolana con una severa escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación que según el FMI podría superar el millón por ciento la tormenta Florence disminuyó su fuerza a categoría 2 las autoridades advierten que todavía se mantiene la alerta por los potentes vientos y las lluvias torrenciales el huracán Florence se debilitó el jueves a pocas horas de tocar la costa este de Estados Unidos pero sigue representando peligro por las lluvias y el riesgo de inundaciones la tormenta se debilitó durante la noche a categoría 2 de 5 en la escala de Saffir Simpson pero las autoridades advirtieron de los riesgos de las lluvias torrenciales y los potentes vientos de 175 kilómetros por hora e insistieron en sus llamados a evacuar no sabemos qué sucederá y estaremos muy limitados en cuanto a lo que podamos hacer cuando golpee la tormenta así que si deciden quedarse y la tormenta está sobre nosotros no hay nadie a quien llamar las órdenes de evacuación alcanzan a un millón 700 mil personas muchas de las cuales prepararon sus casas y negocios para la llegada de la tormenta y emprendieron el camino para refugiarse de los embates del viento se estima que cuando el ciclón toque tierra en Carolina del Norte y del Sur el jueves por la noche o en las primeras horas del viernes las lluvias sumarán casi un metro Duke Energy una empresa eléctrica presente en las dos Carolinas estimó que entre uno y tres millones de clientes se van a quedar sin electricidad y que podrían tardar hasta una semana en restaurar el servicio y continuando con las internacionales en Guatemala el Comité de Desarrollo Campesino convocó a una gran marcha por las calles de la capital para pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales Miles de campesinos guatemaltecos marcharon pacíficamente el miércoles para pedir la renuncia del presidente Jimmy Morales y demandar la renovación del mandato de una misión antimafias de la ONU en el periodo de 2019-2021 nosotros como pueblo nos hemos declarado que no tenemos presidente lo que tenemos es un delincuente que está usurpando ese poder de presidente y que también tenemos 158 diputados delincuentes ninguno de ellos se salva que son parte del crimen organizado el mandatario anunció el pasado 31 de agosto que no pedirá la ONU una renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG un ente que junto con la Fiscalía pidió en dos ocasiones levantar los fueros del presidente para investigarlo por sospechas de corrupción en su campaña de 2015 además además Morales prohibió el ingreso al país del jefe de la CICIG el exmagistrado colombiano Iván Velásquez definitivamente pensamos en que el presidente y el pacto de corruptos como se ven amenazados entonces ellos han buscado a toda costa frenar el trabajo de la CICIG en ese sentido creemos que la CICIG ha venido a jugar un papel muy importante en la investigación de las estructuras criminales incrustadas en el Estado La marcha fue convocada por el Comité de Desarrollo Campesino una organización que en varias ocasiones ha demandado la renuncia del gobernante La manifestación coincidió con una actividad solemne en el Congreso para celebrar los 197 años de independencia de España con presencia del presidente Morales Bien, hasta aquí las internacionales es momento de hacer una breve pausa usted siga con nosotros porque al regresar tenemos más aquí en FTV Diario Secretaría Nacional de Energía anuncia nuevos precios del combustible Símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud llegan por primera vez a la comarca Novemuglé Y en los deportes la selección mayor de baloncesto se encuentra en Puerto Rico para partido eliminatorio rumbo al Mundial de China 2019 Estas y otras informaciones después de la pausa onto New York en el Congreso Buenos días amigos de FTV y Radio Hogar, estamos de regreso con más de FTV Diario, gracias por acompañarnos, vamos de inmediato con las notas eclesiales. Ya casi un mes de la Corte Suprema del Estado de Pensilvania difundiera un informe denunciando más de mil casos de abusos sexuales por parte del clero, el Papa Francisco se ha reunido hoy con una delegación de obispos de este país. ¿Tú estás bien? Felicidades. ¿Cómo estás? Por tus 50 años. Muchas gracias. Bueno, 40. 40, ¿eh? Así que eran 50. 40. Qué gusto verte, gracias por recibirnos. Así comenzó la reunión de la cúpula de los obispos de Estados Unidos con el Papa. También asistió el Cardenal Shonomaly, que preside la Comisión Vaticana para la Tutela de Menores. Sobre la mesa, dos cuestiones espinosas. Por un lado, el informe del fiscal general de Pensilvania sobre abusos publicado en agosto. Detalla que a lo largo de 70 años, más de 300 sacerdotes abusaron de un millar de menores. Algunos obispos se han planteado su propia responsabilidad en lo ocurrido, pues no atendieron correctamente a las denuncias de las víctimas. El presidente de la Conferencia Episcopal pidió al Papa que ordenase una investigación de la Iglesia Americana para esclarecer lo ocurrido. La otra gran cuestión era el informe del ex nuncio en Washington, Carlos María Viganó, quien llegó a pedir que el Papa dimitiera supuestamente por no haber tomado medidas en contra del Cardenal Theodore McCarrick. Francisco expulsó a McCarrick del Cardenalato en julio, cuando supo que hace décadas había abusado de menores. El ex nuncio dice que todos sabían que el ex cardenal mantuvo una conducta impropia y abusó de seminaristas y nadie, tampoco él, hizo nada. La carta acusa al Vaticano de permitir redes homosexuales en la Iglesia Norteamericana y algunos obispos del país han pedido al Vaticano que aclare estas acusaciones. Por el momento el Papa ha tomado una medida sin precedentes, ha convocado a todos los presidentes de Conferencias Episcopales del Mundo a una cumbre en el Vaticano para hablar sobre la protección de menores. Y continuando con el Vaticano, el Santo Padre recibió a 130 nuevos obispos participantes en el curso promovido por la Congregación para los Obispos y la Congregación para las Iglesias Orientales. Les expresó que la tarea más importante que tienen como pastores es la tarea de la santidad. El Papa ha mantenido un intenso encuentro con los nuevos obispos que ha nombrado a lo largo de este año. Están en Roma para aprender en el Vaticano su nuevo oficio. Francisco les ha pedido que cuiden la selección, acompañamiento y valoración de sus sacerdotes y que para eso estén en continuo diálogo con ellos y con los seminaristas. El Papa les ha dicho que como ser obispos es ser sucesores de los apóstoles, se trata de una misión que no se puede hacer a tiempo parcial. Francisco les ha pedido también que regresen a sus ciudades con optimismo y que se pregunten sin miedo qué puede hacer cada uno de ellos para que la Iglesia sea más santa. Acusaciones que solo buscan destruir a los demás. En esto profundizó el Papa Francisco durante su homilía hoy en Casa Santa Marta. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa explica que la única acusación lícita que pueden hacer los cristianos es la acusación contra sí mismos. Francisco dice que solo los misericordiosos se parecen a Dios Padre. Este es el camino, el camino que va contra el espíritu del mundo, que piensa lo contrario, que no acusa a los demás, porque entre nosotros está el gran acusador, aquel que siempre nos acusa delante de Dios para destruirnos. Satanás, él es el gran acusador. Pidió a los cristianos que huyan de las acusaciones que solo buscan destruir a los demás y que se esfuercen para no dejarse llevar por ese modo de actuar. Y continuamos con las informaciones de la Jornada Mundial de la Juventud. El Comité Organizador Local de la Jornada Mundial de la Juventud dio a conocer la cifra actual de peregrinos inscritos en la fase 1 para participar de la JMJ. Bueno, a la fecha de hoy, al día de hoy, tenemos 209 mil peregrinos con intención de participar en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Recordando que la meta nuestra es 250 mil. 200 mil internacionales, de alguna manera, y 50 mil locales. Ya esa meta, estamos con quien dice, muy cerca, vamos por 209 mil personas que han manifestado interés de participar en la JMJ. Bien, y por otra parte, los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud llegarán por primera vez a la comarca Nave Buglé. Bueno, los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, la Cruz Peregrina y el icono de la Virgen María, visitan la comarca entrando por Soló y van a estar este sábado a las 3 de la tarde específicamente. Y pues, para nosotros es una gran alegría, pues nuestros símbolos por primera vez van a la comarca, sobre todo sabiendo que esta peregrinación pues llega a todos los lugares de nuestro Panamá, también llevando el mensaje de amor de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo porque van a tener ahí el encuentro indígena muy importante para todos los panameños, porque es la primera vez que se da dentro de una Jornada Mundial de la Juventud. Y cambiando de tema, FTV Diario hizo un recorrido por el centro de control de MiBus para conocer más de cerca cómo funciona este sistema de transporte público. Los detalles en la siguiente nota. Si usted es de aquellos que utiliza el sistema de transporte público en Ciudad de Panamá y San Miguelito, tal vez se ha preguntado cómo funciona por dentro la empresa MiBus. El equipo de FTV Diario es hubo en el centro de operaciones que está ubicado en el patio de Ojo de Agua. En este lugar pudimos conversar con la gerente del centro de control, quien nos explicó parte de la labor que se realiza cada día en este lugar. El patio, nosotros lo monitoreamos por nuestro sistema de gestión y control de flota. Ahí hacemos el monitoreo constante desde que el bus sale hasta que vuelve a ingresar a su destino. Si bien es cierto, el centro de control monitorea permanentemente a todas las unidades de la empresa MiBus. Pero para esto se necesita que trabaje un personal las 24 horas del día. Aquí trabajamos 24 horas, 365 días al año y lo que hacemos es que tenemos desde aquí, tenemos monitoreado toda la flota de autobuses. En cualquier momento sabemos dónde se encuentra cada uno de nuestros autobuses. Tenemos comunicación direccional hacia el conductor. Nosotros podemos hablar con cualquiera de los conductores y cualquier conductor nuestro nos puede llamar y hablar con él, además de saber dónde se encuentra en cada momento. Desde el centro de control se reciben datos en tiempo real de la ubicación de los buses. Además, los operadores de estas unidades pueden alertar de alguna situación dentro del bus para que desde el centro de control se les pueda brindar la ayuda técnica necesaria. Las situaciones no las podemos evitar. Entonces, a diario jugamos con el tráfico, con las inundaciones, bloqueos, protestas y demás. Lo que tenemos es una red de trabajadores en vía. Tenemos personal en vía, inspectores, personas en moto, que son los primeros respondientes que están en el punto. Ellos nos informan al centro de control. El centro de control regula el servicio. La empresa MiBus cuenta con más de 1.200 buses y han movilizado a más de 166 millones de pasajeros y se preparan para realizar cambios en los próximos días, cambios que buscan brindarle un mejor servicio a los usuarios. Con cámara de Garia Costa, Ramsés Betancur, FETV Diario. Y autoridades de la Caja del Seguro Social verificaron los adelantos de la fase 1 del proyecto de construcción de la ciudad de La Salud. El recorrido fue encabezado por el director ejecutivo nacional de Infraestructura y Servicios de Apoyo, Ingeniero Israel González. Venimos a hacer un recorrido a todo lo que es el proyecto Ciudad de la Salud, el cual debe entregarse por parte de la contratriz FSC Carson en abril 2019. Observamos en el edificio industrial avances significativos en el tema de aire acondicionado y sistemas contra incendios. Y en las áreas de neofología y cardiología vimos también un buen avance en las partes electromecánicas. Y seguimos con información de salud. Y es que entre mayo y agosto de este año, el personal de enfermería del programa ampliado de inmunización de la Caja del Seguro Social vacunó a 424.391 personas en las diferentes unidades ejecutoras del área metro San Miguelito y el interior del país. Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población para que acudan a vacunarse contra la influenza en las diferentes instalaciones de salud a nivel nacional. Bien, y en otro asunto, presten mucha atención, amigo de FTV Diario, porque a partir de mañana viernes 14 de septiembre, se presentarán cambios en los precios del combustible. La gasolina de 95 octanos baja un centavo, quedando en 87 centavos por litro. La de 91 octanos baja un centavo, quedando en 84 centavos por litro. Y el diésel bajo en azufre sube 3 centavos, quedando en 80 centavos. Ahí lo tienen. Así es, y amigos televidentes, vamos a hacer una segunda pausa y al volver regresamos con el profesor Edwin Cabrera con su segundo análisis de hoy. Así es, a gusto. Y también Alejandro Rodríguez con toda la información deportiva. Acompáñenos. Esto es FTV Diario. Ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. La embajada de China en Amador. Bueno, en Panamá, ubicada en Amador, para ser más preciso. Sigue dando de qué hablar. Y claro, cogió más fuerza el tema cuando el presidente Varela dijo antes de ayer que efectivamente ese predio allá en Amador está siendo considerado. Así es que lo que parecía ser una especulación, las declaraciones del presidente Varela a la hora le han dado formalidad en cuanto a que no es una especulación. Es una de las opciones. Lo que lamentablemente no dijo el presidente Varela es cuáles son las otras opciones. Si Amador es una, allí mismo iba a haber dicho, bueno, y también hay la otra, la otra y la otra. En condiciones normales, a mí me parece que para esta hora ya el embajador de China en nuestro país debió haberle comunicado a la cancillería, óigame, señora canciller, no nos interesa un terreno en Amador, por favor, no, sáquenos de ese problema, porque lo único que se está logrando y de mala manera es una percepción de que Panamá o que la sociedad panameña tiene algo contra China popular. Yo creo que no es así. Lo que sí tiene la sociedad panameña es una expectativa positiva, favorable a haber restablecido relaciones diplomáticas con China popular. Pero no hay ninguna animadversión. Lo que se está criticando al gobierno de Panamá es que entre las opciones que esté barajando, si es que está barajando algunas otras más, es que Amador sea un punto para esa embajada. Cuidado, para la embajada de China o para la de cualquier país, y en análisis anteriores aquí he compartido con ustedes lo inconveniente, no porque sea China, algunos a quienes dicen que no, que es la entrada, la ribera del canal, que es la entrada, que es la bandera de China ondeando, para mí eso no es que no sea relevante, pero es que eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que eso es un polo de desarrollo turístico, y cuando usted pone una embajada allí, inmediatamente van a venir restricciones al área adyacente a la embajada, por razones más que obvias. Entonces, bueno, para otros dicen que no puede ser que los barcos entran y van a una bandera china allí ondeando, que es la boca del canal, que es razón de seguridad. Respecto a esas opiniones, no las comparto, porque yo creo, como les comentaba a ustedes, que en temas de seguridad usted no tiene que estar en el sitio para dar seguridad o para pretender hacer algo nocivo. Así que no es por allí. Es inconveniente una embajada de cualquier país en Amador. Ahora ya salen diciendo que ese globo de terreno cuesta no sé cuántos millones de dólares, que etcétera. Ey, no es el lugar. Es inconveniente. Pero además que es inconveniente, al día de hoy hay una opinión pública que crece y crece en contra de la idea. Entonces, por amor a Dios, que se imponga la sensatez y que o la cancillería panameña le diga a la cancillería de China Popular, colega, canciller, las opciones de terreno son este y este. Amador no es una opción. No es una opción porque el soberano pueblo, ahí sí probablemente los chinos no van a entender eso, que le digan que el pueblo no está de acuerdo. Eso no van a entender los chinos porque en China no hay democracia. Pero esa es la realidad. Aquí hay una opinión pública que está creciendo en contra de la idea. Y si la cancillería no hace eso, bueno que el embajador de China le diga a la canciller, miren, no nos interesa porque no queremos estar en una posición de conflicto con la sociedad panameña. ¿Por qué? Porque al final de la historia este gobierno, que es el que tiene entre sus opciones darle ese terreno en Amador, el primero de julio se va y es uno nuevo. Pero la animadversión en la sociedad sí va a quedar si hacen esa embajada allí. Reitero, de China o de cualquier otro país, cualquier problema para mí por lo menos no es que sea China, para mí es que sea una embajada de cualquier país en un polo de desarrollo turístico. Es un contrasentido. Oiga, pero en el camino usted se enteró de algo que yo no sabía tampoco. Resulta que ahí en Amador hay cinco hectáreas, creo que han dicho, de la fundación Omar Torrijos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay cinco hectáreas? O sea, ¿cuál fue la explicación? ¿En qué momento pasó esto? Que muchos no nos habíamos enterado. Yo sabía que hay un mausoleo allí. Y en ese sentido, como dijo el presidente Barrera, y eso lo vengo yo diciendo hace rato, no entiendo ese mausoleo porque ahí no están los restos del general Torrijos. Los restos del general Torrijos están aquí en una capilla o parroquia aquí en la locería. ¿Se acuerdan que allí fue incluso el propio Fidel Castro cuando vino a Panamá aquella vez? Allá en Amador no hay nada. Nada más está el mausoleo eso que se hizo allí, pero ahí no hay ninguno de los restos de Omar Torrijos. Pero en el camino me estoy enterando que hay cinco hectáreas en Amador a una fundación que asumo que es de interés privado. ¿Por qué? Porque ya la Fundación Omar Torrijos tiene también unos terrenos acá en Ancón. ¿Y por qué hay cinco hectáreas en Amador? Altrá de la pena preguntar, ¿a título de qué? Bueno, estamos en Panamá, nunca se olvide eso. Continuamos con más información y los deportes con don Alejandro Rodríguez. Bien, gracias, profe. Buenas noches. Vamos de inmediato con el fascinante mundo de los deportes. Tenemos que hablar de nuestra selección de baloncesto. Y es que mañana se enfrentarán a la selección al quinteto de Puerto Rico en dicho país. Ahí la selección viajó el pasado domingo, luego de vencer el sábado en partido amistoso a la selección de Chile. 50-40 viajaron el domingo y ya llevan una semana prácticamente en territorio puertorriqueño, la isla del Encanto, donde se enfrentarán mañana a Puerto Rico en ese primer partido de esta última ronda de la eliminatoria rumbo al Mundial de China 2019. La selección juega mañana viernes y durante el fin de semana viajarán de regreso a Panamá para el día lunes enfrentarse a Estados Unidos en el segundo partido de esta ronda eliminatoria. Así que ya saben, el día lunes Panamá ante Estados Unidos en la arena Roberto Durán. Ya prácticamente todos los territorios o todas las áreas del Roberto Durán están vendidas. Prácticamente solo queda preferencial a la venta para los que quieran asistir el día lunes a ese partido de la selección de Panamá. Tenemos que cambiar de tema y hay que hablar de la Liga Profesional de Baloncesto. Esta semana se inició la fecha número 2, iniciando el día martes con el partido entre los Correcaminos y los Toros de Chiriquí. Al final la victoria, como vemos en pantalla, fue para los Correcaminos 77-56. En el segundo partido de la semana 2, anoche, los universitarios vencieron 89-80 a los caballos de Cocle. Con esta victoria los universitarios quedan con récord de una victoria y una derrota, mientras que los caballos quedan con récord negativo, con dos derrotas sin victorias. Hasta el momento hay que recordar que a los caballos no cuentan con sus principales figuras que están con la selección de Panamá. Y en unos minutos iniciará el partido entre Panteras y el equipo del Atlético Nacional. Así que vamos a ver qué pasa esta noche con ese partido entre Panteras y Atlético Nacional para finalizar la segunda semana de la LPF. Tenemos que hablar de la LPF. Vamos a repasar de inmediato la fecha que iniciará mañana en el Armando Deli Valdés en la provincia de Colón, entre el Plaza Amador y el Árabe Unido de Colón. A la misma vez se va a jugar el partido entre el Santa Gemma y el CAI. Ambos equipos son del oeste. Ese partido será en el Autín Muquita Sánchez de La Chorrera. El día sábado también hay dos partidos. Tauro recibe al Sporting en el Rommel Fernández y el San Francisco recibe en el Muquita Sánchez al Club Deportivo Universitario Antiguo Chorrillo. Para finalizar la jornada, el día domingo, el Costa del Este es tercero, se enfrenta a la Alianza, que es segundo. Ojo con este partido. Costa del Este con una victoria, aseguraría el segundo lugar con un empate. Asegura el tercer lugar en la Alianza con una victoria y una derrota del Santa Gemma. Podría ser líder de la LPF. Está pasando de todo en la Liga Panameña de Fútbol. Bien, y para finalizar, nos vamos hasta Asia. Usualmente tratamos una vez por semana de tener una nota diferente. Veamos el siguiente BTR. Cambiaron el rebaño por los esquís. Ex-pastores chinos practican esquí alpino con la esperanza de encontrar un trabajo de cara a los Juegos Olímpicos de invierno de 2022. Las autoridades avisaron a muchos pastores del distrito rural pekinés de Yangqing que ya no podrían llevar a sus rebaños a la montaña debido a una escasez de pastos. Pero en cambio ofrecieron financiar la formación con la promesa de empleos vinculados a los Juegos Olímpicos. El distrito nos organizó para aprender a usar los trineos y cañones de nieve y mantener los esquís. Vamos a trabajar en esto en el futuro. Cuando vengan los Juegos Olímpicos de invierno haremos lo que la organización nos pida. Además de los ganaderos, varios médicos y enfermeras intentan aprender a esquiar con el objetivo de poder trabajar en las pistas de los Juegos para atender a deportistas lesionados. Los Juegos Olímpicos de invierno se realizarán en Yangqing, Pekín. Como anfitriones del evento, nuestro hospital nos dio una muy buena oportunidad de participar en el esquí. Como personal médico, creo que deberíamos contribuir con nuestros esfuerzos para el rescate en la nieve. Pekín se convertirá en 2022 en la única ciudad del mundo en acoger los Juegos Olímpicos de verano y de invierno. A poco más de tres años de la cita olímpica, el régimen comunista ha decretado una movilización general. Espera que 300 millones de chinos empiecen a practicar deportes de invierno. 10 veces más que en la actualidad. Bien, es lo que tenemos en Deportes para hoy. Compañeras, vamos con ustedes para la parte final del noticiero. Bueno, muchas gracias Alejandro por las interesantes notas del deporte y de esta manera ponemos punto final a su noticiero FTV Diario. Pero antes de despedirnos, queremos invitarles a que continúen en sintonía de FTV porque vamos en breve a encadenarnos al concurso nacional de oratoria Excelencia Educativa. Concurso para rescatar esos valores que hay en nuestra juventud. Así es, todos pendientes entonces porque ya inicia esta gran iniciativa que le da oportunidad a diversos jóvenes de diferentes colegios de Panamá a dar ese aporte, ese talento sobre todo a la educación nacional. Así que todos pendientes. Que tengan una excelente noche y que disfruten. Dios los bendiga. Bendiciones.